Por Dios, mira mami, todo ya es luchísimo, vete, ñématele a mí, y si no te quieres llevar, pues entonces te llevemos el diablo. Yo te la saco y en la cara te la echo, por eso siempre paro al acecho, de mujeres como tú, yo no me aspecho, tú quieres que te de con el mongolo, mi pago de primorio, ando con colo, tú quieres que te de con el mongolo, mujer yo le doy que del mongolo. 24-7 estoy recho, te doy al resbey, al derecho, tu mujer a los carimos y la juego del techo, semáforo en verde, me vuelvo a derecho, eso que con cuero no me aspecho, yo, manita, yo salí de la torre a violita, no soy flaco ni verde, pero dame tu cosita, eres caribe prepo, entregame lo maldito, guachao, te lo compré, llama con motorita. Estoy recho, ala más buena la tengo en acecho, quiero amanecer involucrado, que lo tengo para, estoy recho, estoy recho, ala más buena la tengo en acecho, quiero amanecer involucrado, que lo tengo para, estoy recho. Un pecho, ding kl, ding kl, ding kl, ding kl, ding, ding kl, ding kl, ding kl, ding kl, que me hago una paja, no me hago de otra paja, no opencay a pun porque yo quiero unaYUDA LE questione fui yo, yo no me apecho, no te compro anillo, te voy a romper la stereotypes going to forms me stuff to the strings fundillos fundillos fundillos, cuando tú me loKing, cuando tú me lo Y coge el brillo. Ponte pa' hecho. Siendo rulli, sacame provecho. Déjame ser que sea tu amiguito con derecho. Dí que copieta tiene el poco, se te estrecho. Pues viene bobo, soy un psicópeta como el pecho. Ocho camo, por eso estoy al acecho. Que quiere que te le entregue, por tanto te la hecho. ¿Dónde la quiere? La chapa, voy en medio el pecho. Pues la quiere en la boca, por tanto, pues buen provecho. Pecho, pecho. Pecho, pecho. Esta noche te cae recto, mi cable te conecto. Si te siembro, no te dejo secho. Ando con pilas de cuartos, dime cuál es tu precio. Que estoy loco por meterle todo el peluche. Tú estás buena, ven y dame de eso. Quiero hacerte pa' que me bajaste queso. Hacemos lo que tú quieras, como quieras, cuando quieras, donde quieras, pero con nadie me apecho. Estoy recho, borracho y quiero mojar la punta. Baby, mi patita, la difunta. Llama a tu amiguita. Vámonos pa' río, que le voy a sacar lo mío a la dos. Si la agarro unta, cabrón, la cachorra. Toma la patilla y deja que la le... Mami, tú borras, yo te dije que yo estoy cachondo. Te lo me c***o, nada más dime si tú ahorras. Getting paid is a forte. It's an everyday, you play away. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. Estoy recho. A la más buena la tengo en acecho. Quiero amanecer involucrado, que lo tengo p***o. Estoy recho. Estoy recho. A la más buena la tengo en acecho. Quiero amanecer involucrado, que lo tengo p***o. Estoy recho. Recho. We on. Ice P. B1. El productor de oro. Presenta. Estoy recho. Niematele mi. Albert Diamond. Haraka Tico. El Che. Oíste. Blonel. Maggi. La Sabiduría. Maseo. Baby. Nativo Ken. Oíste. Esto es Nenny Ken. Victor Gorra. Los 40 mojigadores. Wali Kiki. Hacel El Flow. Daniel.